Hola, buenas, ¿cómo les va? Me llamo Eduardo Zambrano, soy médico planta hospital Gerich. Agradezco al Club Otorrino por la oportunidad que le da a nuestro hospital para ser parte de estas mini clases. Y hoy vamos a hablar de tumores laterales de cuello. El objetivo de esta clase es darle a los colegas otorrinos en formación las pautas básicas para manejo de pacientes como el que vemos acá. Un paciente que se presenta o por guardia o en consultorio con una masa cervical. Este paciente, yo tengo que sí o sí pensar que si es adulto, lo más probable es que sea umbilógico. Y no, no puedo quedar tranquilo hasta no descartar que sea una causa oncológica. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en Estados Unidos hace 40 años el diagnóstico tardaba 6 meses. Hoy, 2020, tarda entre 3 y 6 meses en arribar al diagnóstico. Entonces, yo tengo que tratar de hacer esto lo más rápido posible porque mientras más me tardan hacia el diagnóstico, peor es el pronóstico para el paciente. Para realizar esta clase nos vamos a basar principalmente en protocolos internacionales, en los más recientes de la Academia Americana de Otorrino y de la Academia Americana de Cirugía de Cabeza y Cuello. Por eso, siempre pensando que, de vuelta, así como decíamos antes, lo más probable es que sea cáncer y a la vez lo más probable es que sea un cáncer escamoso. Y cuando hablamos de escamoso, tengo que pensar en esta epidemia, en creyendo que hay, de carcinomas de la cavidad oral, específicamente de orofaringe y de base de lengua. Y la idea es pasar de este algoritmo diagnóstico, bastante bueno y completo, pero como un poco perdido, a algo un poco más fácil de digerir. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que pensar es que ese viejo adagio que hice un antibiótico y un corticoide no se deniga a nadie, está mal. No hay que usar antibióticos de rutina a no ser que haya evidencia certeza de que hay una infección, sino lo que voy a hacer es enmascarar y parar tiempo. Está proscrito. Después, ¿cuándo debo sospechar que un paciente es ongológico? Tengo que empezar como paciente de riesgo, todo aquel que tiene más de 12 semanas de evolución sin cambios o que tiene una duración incierta. Estos son los pacientes sospechosos. ¿Cuándo el examen físico es sospechoso? Cuando tengo una masa fija o adherida, firme, que es de más de un sentimiento y medio, pulsera la piel. No hace falta que llegue a estas lesiones tan grotescas para pensar en que sea algo malo. De vuelta, adulto, tengo que sí o sí pensar mal. Además de la duración y el examen físico, tengo que pensar en otros síntomas que podrían llegar a ser patológicos. Entonces, si el paciente tiene más de 40 años, son enolistas, tiene un cáncer previo o tiene cualquier síntoma que es crónico, yo tengo que sí o sí pensar que algo malo puede estar pasando. Sobre todo si aparte sumo a úlceras o asimetrías. A un modelo de ejemplo, en este caso, un paciente de 17 años, hipertenso, conditorio-cognitivo, tabaquista, analista y drogadicto, que se presenta con pérdida de peso y un conglomerado izquierdo. Es decir, una masa izquierda. Además de una asimetría o farinquea. Con una tomografía que muestra ese conglomerado. Con una PAF que es positiva. Con una bioteca que es negativa. Entonces, acá tenemos el pacientito que muestra cómo tiene ese conglomerado, la de izquierdo. Vemos que la orofarinque es asimétrica, que es lo que vemos en la filoscopía, además que en el examen de Fauces. Y la resonancia y la tomografía nos muestran que hay una gran masa cervical, que inclusive envuelve a la yugularia y a la extranjula de mastoides. Se procede a realizar lo que corresponde a un vaciamiento radical de ese lado, y un vaciamiento del otro lado que también era positivo. Con una bioteca que muestra que realmente esto no sea escamoso. Dejando de lado el caso recién, que era bastante obvio, y de un paciente con masa cervical y asimetria o farinquea, tengo que empezar también a los pacientes que no son sospechosos. En estos pacientes es fundamental que no los deje al azar. Yo tengo que seguirlos en el tiempo. Asegurarnos de que esto resuelve y que no es nada que está oculto, que está apenas empezando. Y a los pacientes que sí son sospechosos y que están en riesgo, tengo que educarlos e insistirles para que se estudien y completan los estudios complementarios que les vamos a pedir. Entonces, tengo que hacer un examen físico completo. Es fundamental revisar todo. Tengo que ver todo. Pero no me sirve el examen físico de otorrino tradicional, que es que te mire con la internet de las faves y ya está. No, no, no. Yo tengo que revisar todo. Los labios, la mucosa yugal, las encías, el piso de boca, la base de lengua, la orofaringe. Tengo que hacer todo. Y además tengo que palparlo. Muchas de estas lecciones, sobre todo la base de lengua o orofaringe, se palpa más de lo que se ve. Entonces, es fundamental palpar todo. Y una vez que termino con palpar la cabida oral y las fauces, voy a palpar el cuello. Recordando que, según dónde está ubicada la lesión en cuello, puedo llegar a pensar de dónde es el primario que se origina. Según esta esquemita, ya ten ya que pueden mirar todos en el libro tradicional. Y por último, no puedo dar de lado la filoscopía. Es fundamental. Ahora, de vuelta, empiezo con primero la inspección, luego la palpación y por último voy a la filoscopía. El siguiente paso es hacer una imagen, un estudio complementario. Es fundamental hacer una tomografía o resonancia, lo que puede hacer más rápido, que sea con contraste. Siempre que hago una imagen en cuello, sea para algo infeccioso o algo tumoral, tengo que sí o sí tener contraste. Si no, no sirve. Y después del examen físico completo y las imágenes, es fundamental la PAF. La PAF es el método que se utiliza como diagnóstico para las lesiones en cuello. Sí, no se hace una biopsia abierta. Está proscrito. Uno es que a una biopsia abierta corre el riesgo de hacer sí intumoral y aparte interrumpo todos los drenajes linfáticos, por lo tanto empeoro severamente el progreso de la enfermedad del paciente. Es fundamental que se hace la PAF. La biopsia no se hace de rutina. Hay que hacer una salida con las masas quísticas. Por más que es fácil pensar que una masa quística sea un quiste branquial, la realidad es que está más que demostrado que las masas quísticas están relacionadas con carcinomas de orofaringe, sobre todo relacionados con HPV del tipo escamoso, con el papilar de tiroides o con los carcinomas de rinofaringe de tipo escamoso también. En cuanto a estudios complementarios, usualmente no van a llevar al diagnóstico, pero sí te van a ayudar. Son todos los estudios laboratorios que se les puede ocurrir. Pero de vuelta, lo más básico y lo más importante es lo que veníamos hablando. Examen físico, fibroscopía, imágenes y luego una PAF. Por último, si con todo lo que hicimos recién no llegamos a hacer el diagnóstico, tengo que pensar en que es fundamental hacer una endoscopía bajo anestesia general para explorar todo con calma, con endoscopio, con microscopio, con la diagnoscopio, con lo que ustedes quieran. Ahora, lo que sí es fundamental de pensar es que cuando no encuentro el diagnóstico o el primario, lo más probable es que esté ubicado en orofaringe o base lengua. Y acá entra el rol del PET. Es importante tener presente que por ahí el PET me puede ayudar a detectar estos casos en los cuales no encuentro el primario que, de vuelta, como dije recién, lo más probable es que sea de base lengua o de orofaringe. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y espero que les sirva esta ayuda para orientarse en el diagnóstico de una masa cervical. Hasta luego.